Oye, Tatiana, ¿qué te pasa, eh? Hace unos días has estado muy rara, ¿no? No me llamas, no me vas a visitar. Nada, no me pasa nada, no tengo nada. Mira, muy independientemente de lo que esté pasando, creo que Gabriela es tu amiga. ¿Y no la vas a ir a felicitar por lo menos? Pues sí. Sí me gustaría, pero... Por favor. Está bien. Vamos, un ratito a la café. A ver, ya me voy a soplar. Chamos, el deber me llama, ya tengo clientes. Ya tengo clientes. ¡Qué bueno! Juan David, ¿quieres que prepare más café? No, 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 no te preocupes, mira, mejor tú dedícate a servirle la comida a la banda porque acá no falta nada, salga. Yo atiendo acá, gracias. Chavos, ahorita me dicen que quieren, ¿no? Gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Pero quédate! ¡Hola! ¡Ay, muchas gracias! Órale, Fede. Entonces nos vemos aquí en mi departamento esa hora. Nos vemos. Ya quedé con Fede que nos vamos a ver aquí más tarde. Mi amor, ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos... ¿Por qué siempre tenemos que salir con ellos? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué demonios te estás haciendo con esto, estúpida? Nada. ¿Cómo que nada, estúpida? Esto es veneno y se lo estabas poniendo a la comida. ¿Qué te pasa, eh? Te exijo que me expliques qué estás haciendo. ¡Cuidado! ¡Estás bien! A ver, ¿en qué otra cosa quieres que te ayude? Pues ya, nada, gracias. Creo que por ahorita ya la libré. Toda la gente está atendida y no debe de tardar, Paloma. ¿Quieres que yo lleve esos cafés? No, 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 no te molestes, yo lo hago. ¿Por qué no me acordás a atender a tu novio? No lo dejes esperando. ¿Te refieres a Mauricio? Pues sí, ¿no? No, ya no es mi novio. Ya, nada más un buen amigo. Qué mala onda que ya tronaron. ¡Eso es lo que tú eres! ¡Eres una asesina! Porque estás con tu carita de mosca muerta, ¿verdad? Por todos lados. Para que crean que eres tan buena. ¡Pero eres una víbora, una arpía asesina! No es cierto, eso no es verdad. ¡Ah, no, no es verdad! ¿Saben lo que hizo su amiguita Paloma? La acabo de cachar poniéndole veneno de ratas a la comida que ustedes iban a comer. ¿Cómo ven? ¿Eh? ¡Querían venenar a alguien! ¿Qué no me están oyendo? ¿Qué? Jessica, tranquila, por favor. La verdad que todo lo que está diciendo Jessica no es cierto. Paloma, cálmate, cálmate. Cuéntanos qué es lo que pasó, ¿sí? Tranquila. Bueno, es que el otro día vi una rata en la construcción de al lado y ya le había dicho a Juan David que se podían meter acá. y que iba a comprar veneno para que no nos invadieran. Mira, Jessica, Paloma sí fue a comprar veneno para ratas porque efectivamente había ratas. Pero pues ya nos ganaron las méndigas. Mira, Paloma nada más estaba preocupada por tener bien la cafetería. Yo con lo que le sales no inventes, ya en buen plan. Sí te pasa, ¿sí? Es que igual y te confundiste. No, es que no me confundí, Gabriela. ¿Ok? ¡Cállate, Marcela! No, 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 no vas a cañar a la verdad. Jessica, no, no. Es que me pidieron cálmate tú, Jessica. Mira, yo estoy segura, Juan David, que esa comida se la iba a dar a alguien. ¿Ok? No me hables así. Pero ustedes siempre piensan que la loca aquí soy yo y que imagino cosas y ya ven lo que pasó con Leonardo, ¿verdad? Pero ¿dónde está la loca de Jessica? Yo estoy segura que este idiota se trae algo entre manos. ¿Quién está ahí? ¿Quién queda? ¿Qué haces? ¡Cállate! ¡Ah! ¡Vámonos aquí! Gracias, Manuel. Nos la pasamos súper bien. Estuvo mejor quedarnos aquí tomando vino y comiendo bocadillos que salir a la calle. Sí. Espero que su visita se repita muy pronto otra vez. Eso, tenlo por seguro. No se van a librar de nosotros tan fácilmente. Bueno, Manuel. Bye, Dani. Igualmente, nos vemos. Nos vemos pronto. Vamos en contacto. Carlita. Bye, Manuel. Que estés muy bien. Nos estamos viendo, ¿sí? Muchas gracias por venir. Ok, de nada. Un beso. Manuel. Bueno, queríamos que nos íbamos a cuidar. Manuel, ya estoy cansado de ser siempre yo el que se tenga que cuidar. Mi amor, pero es que yo no quiero tener hijos todavía, mi amor. Mi amor, no te va a pasar nada. Te lo juro. Mira, quién sabe hasta cuándo voy a tener el ánimo de salir con alguien con todo lo que me ha pasado y lo que menos me interesa es un romance ahorita. Ya, ni modo, se acabaron mis esperanzas de que tal vez él y yo ya tal vez cuernos. No, 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 eso no me va a pasar. ¿Saben qué? Yo sí me voy despidiendo porque la bronca es que Fercho está solo ahí arriba y no sé si creo que se sentió un poco mal, no sé. Entonces lo voy a alcanzar. Oye, Freddy, muchas gracias por invitarme. Juan David, te prometo que voy a recomendar tu cafetería y no me vas a sacar de aquí. Vas a ver. Discúlpame. Discúlpame por llegar tardísimo. Perdón, perdón, perdón. Ya sabes que estoy ocupadísimo en el círculo, discúlpame. Lo importante es que llegaste. Me entro a presentar a unos amigos. Es Juan David. Hola. Buenas noches. Disculpen la tardanza, es que se me atravesaron algunas otras cosas y por eso llegué tarde y... Bueno, pero vamos al grano, ¿no? Pues sí, al grano. Veamos qué es eso tan importante que tiene que enseñarnos. Es un video que le puede servir para su entrevista sobre John David. Una cinta donde la novia muerta tiene relaciones con otro tipo. Algo que le podría ayudar para aclarar algún misterio sobre la vida de esa estrella fugaz. Pues esta es la cafetería de mis cuatres, para cuando quieras venir. Hombre, pues muchas gracias. Oye, Freddy, la verdad me caíste a toda. Un placer conocerte. No, pues igualmente. Oye, mira, no sé, te voy a dar una tarjeta con mi teléfono por si un día tienes tiempo y quieres ir a tomar un café, pues me encantaría volverte a ver. Oye, claro, por supuesto. Es más, mira, saliendo del círculo te echo un foam para ver si nos tomamos otro cafecito, ¿no? A ver, te voy a apuntar, Dios mío. Oye, ¿y qué es eso del círculo? Digo, si no es indiscreción y se puede saber. Pues el círculo es una asociación. Oye, oye, ¿y tú? Ni creas, ni creas que te me vas a escapar. Tú y yo tenemos una plática pendiente, ¿eh? No te me vayas a hacer el... Ya sabes qué. Usted siempre anda con él. Sí, güey. No, güey. Para nada, güey. Y ahora que ya le iba a tirar acá la palabra bien chido, pues... ¡Dámela, dígame! ¡Ya déjame! ¡Cállate contigo, maestra! ¡Déjame, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Cuidadito con portarte mal porque no te voy a tolerar ni medio de tus berrinchitos. Donde no te portes bien, te voy a dar todas las nalgadas que tu madre no te ha dado en toda tu vida. ¿Eh? Ella es Toña y Zuli. Hola. Ay, mana, hola. Es mi novia. ¿Cómo están? Bien. Hola, mana. Hola. Ay, mana. Tus muebles y tus sillones. Oye, están bien bonitos como recién salidos de la tienda. Están lindos, ¿verdad? Sí, mira, ya viste la vajilla. Está bien chula. Chula. Oigan, pues ya está todo listo para comer ya. Pues hay que sentarnos, ¿no? Sí, claro. Sienten. Listo. ¿Abue? 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 ¿Despierta? ¿Abue? ¿Abue? Es otra cosa esto. Oye, amor, fíjate que estos dos el otro día me llevaron un puesto de tacos. No, 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 no. ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Unos tacos de chicharrón en salsa verde. Un día, un día de esto te voy a llevar. ¡WALES! ¡WALES! ¡Buenísimo! ¿Qué pasa? Mi mujer el domingo pasado hizo unos chicharrones, ¿sabes de fe? Sí, sí. ¿Y cómo era el otro verdolaga? No, era carne de cerdo con verdolaga. A pa' chupárselo. Además, si quieren, como una invitación para la... Pues que ustedes los invitar, nosotros los queremos invitar. Ah, pues va. Si quieren, si no, no. ¿Sabes qué me intriga mucho? Que ustedes dos no salen para nada a divertirse. ¿Qué no les gusta o qué? Sí, lo que pasa es que pues no hay mucho chance. Pues ya ves que Gaby se la pasa trabajando todo el día y luego tenemos que atender a Juanita. Pues sí, es que eso de tener novia con bebé no es cosa fácil, ¿eh?